Este 11 de febrero se estrenó la Casa de los Famosos completamente en vivo con 22 famosos dentro de la casa tratando de conllevar y vivir 24 horas del día durante tres meses. Humoristas, influencers, creadores de contenido, actores, actrices conformaron parte de los participantes. A las 8 p.m. en punto arrancó la transmisión en vivo, pero dicha transmisión comenzó con el pie izquierdo. En primer lugar, hubo un gran retraso por parte de El Jefe, la persona que daría las órdenes de la casa. Segundo, apareció Carla Giraldo tomando agua y poniéndose roja de la vergüenza por lo sucedido, mostrándose bastante nerviosa. Asimismo, los juegos de cámaras y planos no coincidieron en más de una ocasión. Por otro lado, el sonido también tuvo sus errores, ya que se escuchaban lo que decían fuera de cámara, con expresiones como gracias mi amor y Cristina diciendo jonsito, jonsito, refiriéndose al jefe. En redes sociales, las burlas y críticas no se hicieron esperar. Carla Giraldo casi se ahoga con ese trago de agua y ese tembleque. Despidan al de producción, qué desastre. ¿El productor es un practicante? Ok, son algunos de los comentarios y los memes que hicieron acerca de este reality que promete ser uno de los más vistos de la televisión colombiana.